Bueno gente, bienvenidos, muy buenas noches, sean bienvenidos a un directo más. El día de hoy hay bastantes cosas de que hablar. De Cruz Azul primero, Lorenzo Farabelli, Lautaro Díaz, Gonzalo Piovi, Kevin Castaño, Carlos Alcedo, Moisés Vieira, en fin, hay muchísimas cosas que hablar respecto a Cruz Azul. Se llevó a cabo el sorteo de los grupos de la Copa América. Le tocó un rival bastante, o rivales bastante fáciles a la selección mexicana, pero bueno, aquí nos importa principalmente Cruz Azul también. Santiago Jiménez terminó marcando gol en la victoria de hoy contra el Volendam. Gol en el minuto 93 aproximadamente, pero bueno, hay Cruz Azul, hay Cruz Azul, hay mucho de qué hablar de Cruz Azul. ¿Por dónde empezamos? ¿Con las altas, con las bajas, con los rumores o con los futbolistas que confirman estas negociaciones con Cruz Azul? Yo creo que empezamos primero con este futbolista, con Gonzalo Piovi. A ver, futbolista de Racing, argentino, con nacionalidad también española, un futbolista que juega como lateral izquierdo, pero también como defensa central. El día de hoy confirma que están en negociaciones con Cruz Azul, que las negociaciones van avanzadas, pero que en este momento no están del todo cerradas. Esto es totalmente cierto, se puede confirmar gracias a la gente del futbolista que hay interés, que hay negociaciones, pero no está cerrada su contratación con Cruz Azul, la de Gonzalo Piovi. A ver, ¿se irá Salcedo? Ahorita vamos a hablar de Salcedo, pero sí, se va Salcedo. Guillermo, saludos, muy buenas noches al buen Malino Cruz, muy buenas noches. Lo de Volpi está prácticamente descartado. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí en el directo, bienvenido. Entonces, ese es el tema con Gonzalo Piovi. A ver, de entrada considero que Cruz Azul no necesita reforzar esa lateral, tampoco la defensa central. Tienes a varios futbolistas y lo mencionábamos en la mañana, cuando subimos la información de Piovi. Si Cruz Azul contrata a Piovi es por dos motivos. Primero, la salida de Escobosa, que el futbolista ha pedido salir de Cruz Azul. Y segunda, la salida también de Carlos Salcedo. El mismo futbolista ha pedido su salida del cuadro cementero. Hay acuerdo con Cruz Azul para dejar salir a Carlos Salcedo. Y yo creo que ahí sí podría entrar a debate la contratación de Gonzalo Piovi. Que me guste o no me guste, a título personal, no me gusta, no me convence la llegada de Gonzalo Piovi a Cruz Azul. Vuelvo a decirlo, no está cerrada su contratación, pero el mismo futbolista confirma que hay negociaciones bastante avanzadas. Creo que Cruz Azul va a buscar más por otro lado, pero esa es una sensación que tengo nada más. No es que Cruz Azul en este momento tenga algo con algún futbolista. A título personal, creo que esa posición sería un error dejar ir a Escobosa, ¿no? Si el futbolista se quiere ir, bueno, ¿qué le podemos hacer? Pero creo que Escobosa se tendría que quedar en Cruz Azul. Cubre bien esa posición. Tienes un futbolista como Carlos Vargas también. Habrá que ver cómo regresa Carlos Vargas de la lesión, pero yo considero que Escobosa, por lo menos en la banca, algo le puede aportar al equipo. Considero que sí sería un error dejar ir a Escobosa. Espero que Escobosa no salga, no ha tenido oportunidad. Y las veces que ha tenido oportunidad, creo que ha rendido, ¿no? No es el mejor lateral del mundo, ni mucho menos, pero creo que sí le aporta ciertas soluciones a Cruz Azul. Yo no le veo muy buen jugador a Escobosa, yo diría que se fuera. Es que Miguel, hay que ser sinceros, también Cruz Azul tiene que contemplar la banca. Y Carlos Vargas, personalmente, considero que tiene peor nivel que el de Escobosa. O sea, Escobosa sí te puede aportar algo desde la banca. Entonces, bueno, vamos a ver qué termina pasando. Eso en el tema de las laterales, en la defensa central Cruz Azul tiene a Rafa Guerrero. No creo que la baja de Carlos Salcedo, bueno, pueda afectar mucho, ¿no? Ya llegué a tiempo que no llegaba a un directo. Saludos, saludos, Joseph von der Drums. Dije, buenas noches, ¿se va Salcedo? Sí, Carlos Salcedo se va de Cruz Azul. Bueno, entonces, así está el tema de Gonzalo Piovi. Yo le encuentro una cabida en Cruz Azul, siempre y cuando se vaya Dueñas, se vaya, que bueno, Dueñas se va a ir de Cruz Azul, se vaya Carlos Salcedo, que también se va a ir de Cruz Azul. Y habrá que ver el tema de Escobosa, que ha pedido salir. Vamos a ver si es que el director técnico y el director deportivo permiten la salida de Escobosa. Si no, creo que sí estaremos viendo pronto la llegada de Gonzalo Piovi a título personal. No me gusta y menos gastar una posición de extranjero en una posición que Cruz Azul no necesita y que no es prioridad en este momento. No me gusta Piovi, se puede buscar mejores defensas y que no ocupe en plaza de extranjero. Exactamente, yo creo que eso es lo que tendría que optar Cruz Azul. Si vas a dejar salir a Carlos Salcedo y Escobosa, no gastes esa plaza de extranjero. Busca algún futbolista en la liga mexicana que pueda ser una solución. Creo que Gonzalo Piovi es un futbolista caro, de edad ya un tanto avanzada. Si bien es cierto, apenas tiene 29 años, en la vida como tal es joven. Para el fútbol pues ya no es tan joven, así que no considero que Piovi pueda ser una solución para Cruz Azul. Además está atasado muy, muy alto. Y bueno, nada. De eso pasamos al tema de dos futbolistas que están en Cruz Azul, pero que sus mismos representantes han dejado abiertas las puertas para su salida del cuadro cementero. Se trata de Kevin Castaño. Ya en la mañana pusimos un video de las declaraciones. Bueno, los días atrás dimos las declaraciones que dio el representante de Kevin Castaño diciendo que, bueno, puede salir de Cruz Azul, que van a aceptar o van a escuchar alguna oferta que termine saliendo, sobre todo en Europa. Kevin Castaño quiere ir al fútbol de Europa y si llega una oferta interesante y es económica futbolísticamente, bueno, Kevin Castaño estará saliendo de Cruz Azul. Por ahí vi que alguien estaba comentando en el video que subimos de Kevin Castaño que si Cruz Azul no lo deja salir, no pasa absolutamente nada, que nadie pueda hacer nada para que Kevin Castaño salga de Cruz Azul. Es todo lo contrario. Si el representante quiere que Kevin Castaño se vaya, es muy fácil que Kevin Castaño termine abandonando a Cruz Azul. Primero que nada porque tiene esta facilidad de la FIFA, ¿no? El hecho de que te declaras en rebeldía, no entrenas nada y Cruz Azul tendrá que buscar alguna solución. Hay dos nada más. La primera, o haces lo que con Iván Morales que es mandarlo a la sub-23, o la otra, pues hacerlo como conjurado y dejar salir al futbolista. Entonces, vamos a ver qué termina pasando con Kevin Castaño en Cruz Azul. No quieren que Kevin Castaño se vaya, pero si el representante está negociando su salida, bueno, ahí cualquier cosa podría pasar. Escuché que Cruz Azul está interesado en Sebastián, mi reportero uruguayo. De momento no hay una oferta formal ni acercamiento. Solamente hay con el futbolista que ya mencionamos en los directos pasados, ¿no? Y que es cierto que hay interés encuadrado del Inter. Es totalmente falso. Es totalmente falso eso. No, Cruz Azul no está buscando a esta persona. Cruz Azul con el portero que está negociando es con Kevin Mier. Con Kevin Mier sí que lo hemos mencionado desde hace unos días. Cae de nuevo José Luis. Bueno, estamos comentando ahora sí un poquito de todo, ¿no? Ya hablamos de Gonzalo Piovi, ya hablamos de Kevin Castaño. Ahora toca hablar de Moisés Vieira, ¿eh? Toca hablar de Moisés Vieira. ¿Qué está pasando con el brasileño? Misma situación que la de Kevin Castaño. En Cruz Azul no quieren que Moisés salga del cuadro cementero, pero en este caso fortaleza el equipo brasileño que es el anterior equipo de Moisés quiere que Moisés esté de regreso en Fortaleza. Ya se está negociando con Cruz Azul el regreso de Moisés. En la máquina se está analizando la oferta que han lanzado porque ya en Cruz Azul tienen una oferta. Se está negociando también el tema de si es una oferta a préstamo, si es venta definitiva. Yo creo que Moisés Vieira no va a continuar en Cruz Azul. Es la sensación que tengo, sobre todo porque por lo menos en Brasil ya está negociando con la máquina el regreso de Moisés Vieira a Fortaleza. Así que... ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría o no les gustaría que Moisés Vieira salga de Cruz Azul? Mejor que tengan a Federico Viñas que valga la pena la plaza de extranjero, pero es que Federico Viñas en este momento pues no entra en el radar de Cruz Azul, ¿no? Y pues no vamos a hablar de jugadores que no interesan, vamos a hablar de futbolistas que interesan a Cruz Azul. ¿Cómo andamos, Inge? Yo sigo pensando, Cudiño es bueno, Gasten... ¿qué? En un matón. No, no va a llegar ningún matón. Va a llegar un delantero, pero no esperes un delantero de renombre ni mucho menos. Eso lo hemos mencionado desde hace unos cuantos días. Inge, en este torneo va a mejorar Castaño. Ojalá. Si no llega un 9 y portero, hay que dar por perdido el siguiente torneo. Bueno, sí, posiblemente sí. Entonces, así está el tema de Moisés Vieira. Si Moisés Vieira quiere salir de Cruz Azul, está Fortaleza. Fortaleza ya está negociando su regreso al fútbol brasileño. Así que, bueno, Moisés Vieira podría salir de Cruz Azul siempre y cuando se llegue a un acuerdo. Ahora bien, el día de hoy, en los programas de deportes en Ecuador, confirman lo de Martín Anselmi, ¿no? Que es nuevo director técnico de Cruz Azul. Se espera. Uy, no recuerdo. Creo que hoy era la final. No, creo que no es la final. Creo que es mañana. Bueno, en fin, Cruz Azul está negociando o... A ver, ya está el acuerdo con Martín Anselmi. Es nuevo director técnico de Cruz Azul. Eso está totalmente cerrado. Independiente ya no puede hacer nada. En este caso, Newells, que es un equipo que también estaba interesado en Martín Anselmi, deja de lado esta opción. Y, bueno, esto está confirmado. Martín Anselmi es el nuevo director técnico de Cruz Azul. Su participación termina el 17 de diciembre. El partido empieza a las 3.30. Así que, por ahí de las 7, 6 y media, 7 de la noche, ya estará disponible Martín Anselmi. Se espera que viaje a México el día 18. Entre el 18 y 19 estará haciendo el viaje a México. Entonces, ahí está el director técnico. Pero en Ecuador mencionaban que no viene solo. Que no viene solo, ya que hay dos futbolistas que están prácticamente amarrados con Cruz Azul. Y aquí, bueno, ya comentamos, hasta donde sabemos nosotros, no hay una oferta formal por parte de Cruz Azul. Pero en Ecuador dan prácticamente por cerrado el fichaje de dos futbolistas. Gracias a Martín Anselmi en su llegada a Cruz Azul. Se trata de Lautaro Díaz, un futbolista que es delantero, que también puede jugar como extremo. Un futbolista interesante. La verdad que los dos jugadores tienen calidad, habrá que ver el tema económico, cómo termina saliendo. Y el otro futbolista es Lorenzo Farabelli. Un futbolista que juega más en el medio campo. Sí que es cierto que suele ir bastante al ataque, pero su mayor aporte en los 90 minutos de cada partido es más en el sector defensivo. Así que, considero que Farabelli no es un futbolista que le haga falta a Cruz Azul. Si Piovi no lo quieren en su equipo. Sí, a Piovi no lo quieren en su actual equipo. Dije mi opinión que le den otra temporada al Moika, dice. Dije, no hay negociaciones con algún portero. Lo de Kevin Mier que lo hemos mencionado algunas veces ya. Saludos Manuel hasta Tlaxcala, claro que sí. ¿Qué tal es Lautaro? Es buen delantero, es un buen jugador. La verdad que tiene calidad, tiene potencia. Vuelvo a decirlo, no es este delantero matón que la gente está esperando, pero sí que tiene calidad. Inge, ¿quién podría ser la opción de nueve para que venga? Inge, bueno en Ecuador mencionan a Lautaro Díaz. Kevin Mier es buen portero, ojalá lo fichen. Eh, ojalá. La verdad que sí es un buen portero. Deja algunos rebotes, pero bueno, a final de cuentas es un buen portero. Entonces, lo de Lorenzo Farabelli un futbolista que vuelvo a decirlo. Se desenvuelve más en el medio campo en los 90 minutos que dura el partido. Suele ser más un mediocampista con el balón este del medio campo para atrás. No es tanto vocación ofensiva. Y yo consideraría que si Cruz Azul contrata a Farabelli, pues es prácticamente porque están dando por hecho que Kevin Castaño va a salir de Cruz Azul. Si no, no le encuentro sentido a esta operación. Si bien es cierto, es un jugador que puede jugar atrás del delantero, pocas veces se desenvuelve en esa posición. Así que, personalmente, lo de Farabelli no es que me termine de convencer. Lo de Lautaro Díaz, sí, es un buen delantero, 25 años, tiene una cuota de goles ni tan alta ni tan baja. A final de cuentas, pues ahí está, ¿no? Compitiendo. Eh, pero, vuelvo a decirlo, no esperen ese delantero matón que todos dice, ¿no? Eh, saludos sin que Funes Mori, al parecer el saldrá de Monterrey. No, a mí Funes Mori, creo que Funes Mori por tema de edad ya no sea, ya no será conveniente para Cruz Azul. Vuelvo a decirlo, esto a título personal, no me llama la atención Funes Mori en en Cruz Azul, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Eh, de momento también hay que decirlo, Cruz Azul seguramente va a buscar algún futbolista en la liga mexicana. No está avanzado nada con ningún jugador, pero seguramente la máquina estará buscando algún jugador, ¿no? ¿De dónde viene Lautaro? Lautaro Díaz viene de Independiente, eh, Independiente del Valle, el equipo en el cual, eh, actualmente Martín Anselmi está dirigiendo. Así que bueno, es una opción importante para la máquina. Buenas noches, Inge, que hay de cierto que Macías lo quiere la máquina, creo que, ¿a cuál Macías? A JJ, a mi hermano JJ Macías. No, Cruz Azul no lo está buscando, ¿eh? Ni a Memo Martínez, Cruz Azul, buscó a Memo Martínez el torneo pasado. En este torneo Cruz Azul no se ha acercado a Memo Martínez, incluso parece ser que Memo Martínez está a punto de llegar a las chivas. Eh, saludos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Inge, no se ven tus encuestas. Buenas noches, banda. Eh, no sé por qué no se ven, eh, pero aquí sí aparece la encuesta. Kevin, mira, es la primera opción de portero, es la primera opción de Volpi, eh, Volpi no llega y Camilo prácticamente está amarrado con Atlas. He visto jugar a Farabelli y es buen creador de jugadas, ya tiene varias asistencias y goles. Sí, Jesús, es que, vuelvo a decirlo, cuando, cuando va al ataque, es un jugador que le aporta bastante independiente, pero si tú ves un partido, los 90 minutos, casi siempre está del medio campo para atrás. Y creo que Cruz Azul en esa posición, o un futbolista que se la pase del medio campo para atrás, los 90 minutos, pues como que no es algo que necesite en este momento. Es verdad que será un cambio por Alexis Vega, no hay nada de Cruz Azul con Alexis Vega, no está cerca Alexis Vega de llegar a Cruz Azul. Inge, de verdad no entiendo la ineptitud de la directiva. Salida de Salcedo, quizá por Piovi, que también juega de central, me parece un chiste. Encima Piovi ocupa plaza de extranjero. Sí, vuelvo a decirlo, a menos que se terminen confirmando las salidas de Kevin Castaño, de Moisés Vieira, y ojo, eh, que no hemos descartado que, que Rotondi pueda salir de Cruz Azul. Buenas noches, Inge, desde la ciudad de Córdoba, Veracruz. Tito, un saludote hasta Córdoba, Veracruz. Claro que sí, qué bueno que se va Salcedo, dice Kevin. Kevin, pues, es un tema raro, eh. Fue petición del futbolista porque la directiva, en este caso Víctor Velásquez, quería que Salcedo se quede en la máquina. Es que a mi parecer quieren levantar al equipo de ya, que se quiten de experimentar por qué cuántos jugadores han llegado con buenas expectativas y nada más no terminan. Bueno, es que mira, también podemos decir que Cruz Azul ha contratado en el fútbol mexicano y las cosas no salieron bien. Ahí está el tema de Cristian Tabó, o sea, el hecho de que jueguen en México y que estén rindiendo bien o mal en un equipo, no quiere decir que porque ya jueguen en México va a ser una garantía de que, de que les vaya bien, ¿no? Inge, estás enojado conmigo, ya no me saludas. Joshua, no, Joshua, es que ahora sí estamos soltando la información y poco a poco vamos leyendo los comentarios, ¿no? Haría un intercambio por Alexis Vega, no, ya lo dije, no hay interés en este momento por Alexis Vega, no hay nada avanzado, no hay nada cerrado. En su momento el representante de Alexis Vega lo ofrece a Cruz Azul y a otros tantos equipos, pero en este momento la máquina no ha dado respuesta a esto. Inge, acuérdate de esto, Vega y Antuna con Ángel arriba, sería terrible, sobre todo por Vega. A mí Alexis Vega no me gusta, ¿eh? Inge, ¿crees que es buena la salida de Salcedo? Creo que sí. El farol Salcedo, dice por acá. Inge, vi que Santos en un puesto transferible a Doria. No, olvídense de Doria, ¿eh? Doria ocupa plaza de extranjero y, bueno, de no formado en México, que fácilmente es plaza de extranjero. Y el nivel de Mateus Doria es lamentable, además el tema de la lesión es importante. Yo creo que Cruz Azul tiene que dejar de lado el tema de Mateus Doria. Que llegue Naitán Nández. Bueno, aquí también sueltan a varios nombres, ¿no? Pero bueno, entonces, así está el tema de Cruz Azul. Nos aventamos 18 minutos hablando de todo esto, explicando más o menos cómo está la situación. De Lautaro Díaz, a mí personalmente me llama la atención, ¿eh? Creo que es un jugador que sí podría aportarle algo interesante a Cruz Azul. No sé si se pueda dar la salida de Diver Cambindo. Yo creo que Charly estaría bien... ¿Quién? No entendí, José Luis, dice. Yo creo que Charly estaría bien a Riviesta de Kevis y Rivero. No entendí, José Luis. Da la impresión que el Cruz Azul está esperando a ver qué jugadores ya no quieren los otros equipos para armarse, dice el Tito. Hombre, desafortunadamente de esa sensación, ¿no? Dice, ¿quién crees que gane la Liga? ¿Wilas o los Pumas? Lamento decirlo, pero creo que la América, ¿eh? Tiene futbolísticamente, viene muy bien. Buenas noches, Mije. A mí sí me pareció bien que saliera Salcedo. Creo que es una buena decisión. Por el bien de todos, por el bien de Cruz Azul. Bienvenido, Elías Zavala Lozano, nuevo suscriptor del canal. Yo digo que faltan experimentados en la Liga MX. Ejemplo, está en Sepúlveda. Sí, pero después tienes el ejemplo de Tabó. O sea que, obviamente, buscando en el fútbol mexicano, tienes más posibilidades de que te salga bien a que te salga mal. Yo creo que la gana Tigres, veremos, veremos. Tigres también viene bien, pero hay un problema ahí con Guiñac. Inge, yo creo que lo de Salcedo sería un error que salga del equipo. Yo no estoy de acuerdo. Entonces, es que ahí tienes a Rafa Guerrero. Y si Carlos Salcedo quiere salir, pues no hay motivos para tenerlo aquí en el equipo si él no quiere estar, ¿no? ¿Qué opinas? Inge de Juan Manuel Sarabria de San Luis. Estaría demasiado bien. No hablo de futbolistas que Cruz Azul no está buscando. Buenas noches, Inge. ¿Qué hay con Macías? Es que no me dicen con qué Macías. Con JJ Macías no hay nada, ¿eh? Cruz Azul no lo está buscando. Si se refieren a ese Macías. Si se refieren a otro Macías, pues coménteme porque no sé de qué Macías están hablando, ¿no? Que vengan y salgan jugadores cada seis meses. Habla de él en un proyecto profesional y económico. Ojalá todo cambie. Ojalá que sí. Víctor Guzmán, que llegue. No hay interés de Cruz Azul. Chartos apenas llegó de que me perdí a Arturo. Ya te perdiste de mucho. Ahora sí hemos hablado de muchas cosas, ¿eh? He visto sus videos de... y no me cabe en la cabeza cómo usted tranquilamente nos dice que hay que aceptar que en Cruz Azul, así es, siendo un equipo grande. Es que, Julio, yo sé que Cruz Azul es un equipo grande. Yo sé que Cruz Azul tiene que buscar competir siempre por el título, tiene que armar siempre uno de los mejores planteles para estar compitiendo en liga. Yo sé que eso es lo que todos como aficionados de Cruz Azul queremos. Pero, Julio, en este caso, tú te basas a ese sentimiento, ese enamoramiento con Cruz Azul, pidiendo que se hagan las cosas bien. Yo también quiero que las cosas se hagan bien. Pero en este caso, que me dedico también a informar, pues trato de hablar, o siempre prefiero hablar, basado en la realidad del equipo actualmente. Y la actualidad del equipo, en este momento, pues dicta que Cruz Azul no es un equipo ni que gaste bien, ni que sepa gastar, ni que sepa contratar futbolistas. Se hablan de JJ Macías, el delantero de 24 años de Chivas. Pues hasta este momento yo desconozco si hay interés de Cruz Azul, ¿eh? Desconozco si hay interés de Cruz Azul. Lo vamos a investigar, pero de momento creo que no hay nada, ¿eh? Gamboa no subirá el primer equipo. Joshua, esperemos que sí, pero lo veo muy complicado. Me parece muy bien que Anselmi traiga jugadores de su actual equipo, ya los conoce, y con ellos ha salido campeón. De nuevo, está en una final. Sí, Oscar, creo que esa es una buena idea, ¿no? Que el técnico elija futbolistas que ya conoce, que son de su confianza, y yo creo que eso podría ser algo bueno para el equipo como tal. Lamentablemente va a llegar Lotti y Ramiro Carrera. No, se está negociando su salida. Quiero tener fe en Iván Alonso en este proyecto, pero ya me ha decepcionado muchas veces Cruz Azul, que yo no creo nada, dice por acá. ¿Qué pasó con el futbolista de Talleres? Ya que Cruz Azul no fue por bruneta. Hasta este momento no hay nada cerrado. Yo también pienso como tú, Minge, que más quisiera yo hablar excelente de mi máquina. Es lo que todos queremos. Todos queremos que Cruz Azul fiche bien, que Cruz Azul tenga buenos planteles, que siempre esté compitiendo por el título, pero la realidad es una totalmente diferente. Tan rápido tenemos un finalista en América. Sí, caray. Tiene el título de grande, gracias al señor Álvarez Papá, porque hoy en día seguirá, hoy en día se seguirá a decir grande. Bueno, Cruz Azul para mí va a ser siempre grande. ¿Qué pasó con Rodrigo Garro? No hay negociaciones avanzadas, está el interés, pero no hay nada más. El club grande, el club es grande, pero este equipo no es grande, ni a mediano llega. Sí, desafortunadamente esa es la realidad de este equipo. Muchos no lo quieren ver porque les molesta que se hable así de Cruz Azul, pero hay que ver la realidad del equipo en este momento. ¿Algún avance con algún portero? Lo de Kevin Mier, nada más. ¿Por qué no traen al Chicote? Yo no lo quieren en Chivas. Es que el Chicote, bueno, a mí personalmente el Chicote no me gusta. ¿Quién en su sano juicio contrataría a Macías y a Alexis Vega y al Chicote? A mí personalmente pues no me gustan. Por ahí lo de Macías, si ya no está lesionado, creo que es un jugador interesante, pero de eso personalmente preferiría que no llegaran, ¿no? Ninguno de estos tres. Inge, ¿cuáles son los jugadores que se quedan? Bueno, si damos la lista de jugadores que se quedan, no terminamos nunca, ¿no? La mayoría se queda. Saludos Inge, saludos Angie Angri Santos, pero con una directiva desordenada no vamos a salir de abajo. Eso es cierto, Pedro Rojo. También escuché que Cruz Azul se retiró por garro ya que Talleres pide según 10 millones de dólares. Es un tema interesante ahí porque Cruz Azul estaba negociando con Fazi porque por el tema de Sebastián Jurado y de Norma Palafox, que hoy Cruz Azul femenil confirma que Norma Palafox deja de pertenecer a la máquina, va a ser nueva jugadora de Juárez también. Dieter Villalbanto no acaba contratos y él sí estaría bien y no ocupa la plaza de extranjero. No recuerdo de dónde es Villalbando. Recuerden que no importa que ya tengan muchos años en México. Una cosa es que ya tengan muchos años en México y otra cosa es el que sean mexicanos. A final de cuentas siguen ocupando plazas de extranjero los futbolistas que a pesar de mucho ya tienen su rato en el fútbol mexicano. Se le llama no formado en México como tal. En verdad no le creo nada a Víctor Velásquez, nada más se burla de los aficionados. Víctor, estás en todo tu derecho de creer y no creer en lo que quieras. Es tu punto de vista y ya está, se respeta. ¿Crees que Santiago Jiménez llegue a ser top? A ver, me encantaría que sí, me encantaría que sí. Ángel, perdón. Por cierto, síganos en todas las redes sociales. Síganos en todas las redes sociales porque hemos estado subiendo contenido en todas las plataformas prácticamente. Villalbando mexicano, Inge, es un buen día. No, es que luego por acá ahorita me estaban preguntando que si Doria todavía ocupaba plaza de extranjero. Pues es extranjero y la va a seguir ocupando. Villalbando jugó en Chivas. Sí, sí, sí. Pero vuelvo a decirlo, lo digo más por Doria porque luego la gente piensa que porque ya tienen un rato en México, tienen esta posibilidad de jugar ya como mexicanos y no, se les llama no formado en México. Hola, saludos de Ensenada. Inge, eres el mejor. Estaría bien que llegar a Felipe Carvalho. No hay interés de Cruz Azul, no hay dinero, van a llegar Lotti y Ramiro Carrera. Bien, Kevin. Y ese like es cierto a todos, son 326 personas en directo, por favor, dejen su like. Vamos a ver si podemos llegar a los 150 antes de terminar el directo. Ya llevamos 25 minutos, por favor, dejen su like. Buenas noches, Inge. ¿Ya hay alguna negociación avanzada con algún nuevo refuerzo o solo son acercamientos? Con Gonzalo Piovi, es con el futbolista que Cruz Azul sí tiene algo medianamente avanzado, ¿no? Saludos, Inge. Farabell es su jugador de confianza de Anselmi. Sí, Farabelli y Lautario Díaz son futbolistas de confianza de Anselmi. Ojalá llegara un verdadero killer, ojalá, pero desafortunadamente no será así. Cruz Azul, al parecer, sí tuvo razón con el Doria y Mudo. Sí, totalmente de acuerdo, tuvo razón la máquina. Siento que Macías juega similar a ese lateral de Chivas que viene de Pumas. ¿A quién? Yo creo que hasta hoy van haciendo un buen trabajo. Solo falta, lleguen refuerzos, al menos un portero y un delantero que acompañe a Sepúlveda. Ojalá. Festejas los goles con la misma emoción que yo. A ver, de eso se trata, ¿no? Sobre todo con Santi Jiménez. Dicen que se presentará Alonso y Anselmi juntos. ¿Qué opinas, Inge? Edu, se tenía pensado que se haga la presentación de Iván Alonso el lunes que pasó, pero bueno, a final de cuentas se toma esta decisión. ¿Qué pasó con Volpi? Se queda en Toluca. Macías parece de cristal. No parece, es de cristal. Como que le estaba creyendo a Velázquez con la salida de Ordiales, pero con lo que está haciendo con los refuerzos no me convence mucho. Bueno, también es trabajo de Iván Alonso, ¿no? Carlos González de Tijuana es buen killer, pero no están interesados. Inge, ¿ese lateral lo busca Iván Alonso o es un deseo? No, sí lo busca. Es un trabajo en conjunto a final de cuentas. Vuelvo a decirlo, yo creo que va más de la mano por la salida de Dueñas, de Escobosa y también de Carlos Salcedo. Creo que va más por ese tema. Bueno, Inge, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andamos? Van a presentar juntos. Entonces, sí, yo creo que vamos a volver a tener una imagen como aquí en la era Boeing, donde presentaron a todos los futbolistas al mismo tiempo, ¿no? Se va o se queda Castaño y Vieira. Hay interés de algunos equipos por Castaño en Europa, por Moisés Vieira en Fortaleza. Quieren que regrese. Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando Torres. ¿Y tú qué tal? Que se jalen a Julio González, buen portero. Llegándole en vivo. ¿Qué onda, Fernando Torres? ¿Cómo andamos? Por acá todo bien. A todos, por favor, dejen su like, por favor. Se les agradece mucho. Hoy no vamos a estar mucho tiempo en directo, ¿eh? A lo mejor unos 35, 40 minutos y nada más. Queríamos informar más o menos cómo está el tema. Me gustaría campos de lateral izquierdo, el de Santos, pero las finanzas ni de chiste con Cruz Azul. Es un futbolista caro, ¿eh? También el de Atlas, son jugadores de Atlas. El de Necaxa, que ya algunos medios estaban dando por confirmada su llegada a Cruz Azul. Es totalmente falso. Que salga Alexis Gutiérrez, no corre, no defiende, no ataca. Bueno, es cierto, mira. De Alexis Gutiérrez ni me acordaba, pero bueno, Alexis Gutiérrez también es uno de esos futbolistas que, pues, no le aporta nada a Cruz Azul. Olinge, yo creo que no deben quedarse tantos, quejarse tanto. Debemos apoyar a la máquina en las buenas y en las malas. Bueno, a ver, Camilo, sí apoyarlos en las buenas y en las malas, pero hombre, también espera uno resultados, ¿no? Que poco a poco, por lo menos, vayan cambiando las cosas. Uno esperaría eso. Ojalá que eso en algún momento se pueda dar. Creo que sería fundamental que Cruz Azul empiece a hacer cambios y a ofrecer algo diferente a la institución como tal y, evidentemente, a nosotros como aficionados. Pero vamos a esperar, vamos a esperar. Es complicado pedir calma, porque, bueno, en Cruz Azul, si hay algo que no se tiene, es calma, por cómo se han dado las cosas últimamente. ¿Qué pasó con el portero? No sabes nada. Edwin, no han avanzado nada más que con Kevin Mier, que es el acercamiento real. Que se vaya el Cata. No, Noel, ¿a dónde se va a ir el Cata si ya ni siquiera está en Cruz Azul? ¿Ingel, no crees que sea mejor un lateral izquierdo de la cantera en vez de Piovi o chistes así? Mira, Edu, es que también en la cantera no hay mucho, ¿eh? En la cantera de Cruz Azul tampoco hay mucho de dónde tirar. Inge, tengo tanta fe en mi Cruz Azul. Tengo tanta fe en que mi Cruz Azul mejore y sea un equipo competitivo en la liga. Yo creo que todos queremos eso, mi estimado Ismael. Yo creo que todos queremos eso, que Cruz Azul sea un equipo que esté compitiendo ahí por el título, que esté armando buenos planteles, pero desafortunadamente no es así. Que regrese el Cata. No, por favor. Que oye por Joao Rojas de Monterrey. Creo que no sale Joao Rojas de Monterrey, ¿eh? Lo que nos perdimos con el Turco y Peláez. Creo la cosa sería diferente. Que hay de cierto de los dos posibles refuerzos que traería Anselmi de su equipo actual. De Lorenzo Farabelli y de Lautaro Díaz no hay negociaciones con Cruz Azul, aunque me sorprende que en Ecuador dan prácticamente por cerrados sus fichajes. Si va a llegar Anselmi, sí. Oye, Inge, ahora que se basa el cedo, ¿alcanza el presupuesto para traer a Julio César Domínguez? No, es un futbolista caro. Como está en las semifinales del fútbol mexicano, pues el Cata Domínguez es un jugador muy caro. Muy, muy, muy caro. Inge, gracias por tu información. Simplemente confiable. Seguiré haciendo pizza. Uh, yo quiero pizza. Joshua, yo quiero pizza. A mí me gusta mucho la pizza, ¿eh? Inge, ¿cómo juega Piovi? Personalmente no me gusta. No lo conozco del todo. A los que conozco perfectamente es a Lautaro Díaz y a Farabelli, porque últimamente me ha aventado prácticamente todos los partidos de Independiente. ¿Qué sabes de Charly? No hay negociaciones con Charly. Sí que es cierto que podría salir, pero la idea es que salga a Europa. Hay muchos que están manejando un intercambio con Chivas y de momento no es así. Piovi dice que está avanzado lo de su llegada al equipo. Sí, Fernando, eso ya lo comentamos. Sí, se va Moisés Viera. Hay interés en Fortaleza para que Moisés regrese al club de Fortaleza. ¿Vieron al Cata? Qué humilde ayer. Ay, ay, ay. Se va, se queda Rivero. Se está negociando su renovación. Yo no creo que el Cata sea caro después del 5 a 0. ¡Sas! Pablo, estamos cotorreando, Pablo. Estamos cotorreando a todos. Hay 335 personas en directo. Por favor, dejen su like que se les agradece muchísimo. De verdad, dejen su like. Se les agradece un montón a todos. Que de nuevo, Inge, ya tenía mucho que no te veía. Iván, aquí estamos siempre. Últimamente hemos estado bastante en directo. Perdón que insista, pero ¿qué tal juega Piovi? A mí personalmente no me gusta. Ya lo dije. Como quien dice, tenemos que seguir aplicando la de Eric Lira. Aguantar por amor. Totalmente de acuerdo. Estás lejos, Inge, si no te mando unas para que las pruebes. Joshua. Con lo que me encanta a mí la pizza, ¿eh? Es de las cosas que más me gustan. ¿Por qué se quejan mucho de cada posible fichaje de Cruz Azul? Piden canteranos si realmente no hay cantera. Eso es cierto. Inge, ¿qué pasó con la playera firmada del chaquito que te iba a mandar? Ya hablamos, justamente hablamos el día de hoy. Después del gol que metió, subimos por ahí algún vídeo a otras plataformas. Y bueno, al parecer ya se va a hacer todo este relajo. Omar Campos, ¿puedo ser opción o nunca hubo interés? Hubo interés, pero no hubo oferta de Cruz Azul. Y si no hay oferta, difícilmente llegará, ¿no? Alexis Peña del Necaxa con Dite y Escobar por la izquierda. Uy, Alexis Peña en su momento. Muy buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador Alexis Peña. Inge, ¿qué de nuevas noticias de nuestra maquinola? Ya no te he visto desde que eliminaron a nuestra máquina contra el Puebla. ¡Carlos! ¡Hombre, Carlos López! Ya hemos estado aquí en directo subiendo videos prácticamente todos los días, ¿no? ¿Qué va a pasar con Antuna Rotondi y Charly Lira? Con Antuna se queda, con Rotondi puede salir, con Charly puede salir y Lira se queda. Inge, buenas noches, ¿sabes algo de la portería? Nada más lo de Kevin Mier. Nada más lo de Kevin Mier. ¿Quiénes son los que suenan para llegar? Apenas me conecté. Eduardo, pues, Gonzalo Piovi el día de hoy confirmó que está muy avanzada las negociaciones con Cruz Azul. El representante a nosotros nos comenta que sí está negociando, pero de momento, pues, no se sabe si es que va a terminar llegando, ¿no? Sobre todo por el tema económico, que es algo importante. ¿Y cuántos refuerzos tiene la máquina? Atentamente, Leo Ramírez. Leo, en este momento, de manera oficial, no hay todavía. Todavía no hay. Entonces, Santiago Jiménez rompió el récord de goles. Sí, Fidesan superó ya a Luis Suárez. Ay, no más, ¿eh? Se dice fácil. No ha llegado hasta tu domicilio, solo por acá en mi pueblo. El tercer uniforme, ¿para cuándo? Ni idea del tercer uniforme, ¿eh? Vio bien qué posición juega de lateral izquierdo y de defensa central. Con lo que has visto de Independiente, ¿qué te parece el estilo de juego de Anselmi? Personalmente me gusta, ¿eh? Me gusta bastante el estilo de Independiente y si aporta eso a Cruz Azul, creo que sería, sería una buena contratación. Un trueque con Monterrey, les damos a Charly y que aflojen a Gallardo. No creo que en Monterrey quieran a Charly Rodríguez de regreso, ¿eh? Gracias, Inge, siempre la mejor información. Yael, muchísimas gracias. Inge, se quedó Rivero. De momento, sí se queda Rivero. Este, se está negociando su renovación de contrato. Se regresa Lotti Carrera, no. Si hay diferencia, ¿cuándo menos entró? A ver, ¿cómo? Y si hay diferencia, ¿cuándo menos entre Kevin Mier y Jurado? ¿A qué te refieres? Gallardo, no. Muy inmenso, dice Edwin, por acá. No, bueno. Es Piovi se me hace como Ariel Rojas. ¡Uh, Ariel Rojas! Yo ni me acordaba de Ariel Rojas, ¿eh? Es cierto. Necesitamos un defensa como Félix Torres del Santos y un 9 como Viñas. ¿Crees que si renueve Rivero va a depender mucho de él, eh? Todo va a depender más de Nacho Rivero. ¿Qué pasó con Jurado del Necaxa? No hay absolutamente nada. No hay negociaciones avanzadas. Muchos decían que estaba cerrado, pero es totalmente falso. He visto en publicaciones que ya dejaron de lado a la Gilbertona Ordiales. Ya lo anunciamos desde hace un par de semanas. Con el doblete de Raúl Jiménez. ¿Crees que lo vuelvan a becar en la selección? Yo creo que sí va a estar. Al final de cuentas, tampoco hay tantos delanteros, ¿no? Qué bueno Santiago se lo merece. Es una lástima que el papá no levantó la copa. Sí, caray. Kevin Mier sería una buena opción. Tendría potencial y pa' Europa. Seguramente sí. ¿Es cierto lo de Alonso o siempre no llega? No, lo de... ¿Pero cuál Alonso? Lo de Iván Alonso. Ya es director deportivo de Cruz Azul. Ya está trabajando como director deportivo de Cruz Azul. Así que Iván Alonso está más que amarrado en Cruz Azul. Y lo de Anselmi, pues también está prácticamente cerrado. Así que yo creo que de información ya es todo lo que tenemos, ¿no? Ya hablamos de Gonzalo Piovi, ya hablamos de Lautaro Díaz, ya hablamos de Lorenzo Farabelli, ya hablamos de Kevin Mier, ya hablamos de Salcedo que se va de Cruz Azul, de Dueñas, de Escobosa. También ya hablamos de Kevin Castaño, de Moisés Vieira. Yo creo que ya tocamos todos los puntos que había que tocar en este directo. Seguramente, pues muchos se van a ir a ver las semifinales. Si bien es cierto ya no está Cruz Azul, a muchos pues sí que les interesa, ¿no? Así que yo creo que el directo lo vamos a dejar por acá. ¿Se va Salcedo? Así es, Noel. Está pasando lo mismo de los otros torneos. Se van cinco y llegan cinco más. Yo creo que ese sería un error, ¿eh? Si Cruz Azul piensa que dar de baja cinco y que lleguen cinco es renovar el plantel, para mí no es así, ¿no? Si se van tres y llegan cinco, por ahí yo creo que sí, porque también hay que contemplar que Cruz Azul tiene que armar un buen plantel, incluso en la banca. Pero como van las cosas, creo que traerán a puro cascajo, no lo dudes. Haz un modo carrera del azul. Ángel estaría bueno, pero ya no aparece la liga mexicana. ¿Qué hay de Dita? ¿De qué? Dita se queda en Cruz Azul. Fue a Gutiérrez y Vargas, dice por acá. ¿Cuándo inicia el siguiente torneo? La primera semana, no, la segunda semana de enero. Espero que Iván Alonso robe, que no, bueno, no, no, que no robe, por favor. No te vayas, Inger, Alguilla, no es lo mismo sin mi Cruz Azul. Sí, una pena, pero pues bueno, no estamos ahí. Señor, me has mirado a los ojos, dice Noel. Perdón por lo que voy a decir, a lo mejor me van a criticar, pero yo opino que Santiago debería de preocuparse por su equipo, ya que en la selección no le dan oportunidad. Pienso lo mismo, pero bueno, a final de cuentas, pues él quiere venir, ¿no? Las mismas tranzas que cuando estaba Billy Álvarez. Inger, ¿crees que Tigres empaten títulos de liga a nuestra maquinola? Sinceramente me da un poco lo mismo lo que hagan los otros equipos, ¿no? Creo que sí Tigres tiene con qué alcanzar y superar a Cruz Azul, pero a mí no me importa lo que gane, no pierdan los otros equipos, me importa Cruz Azul. Inger, ya no se ve igual el fútbol sin mi azul. Sí, caray, caray, una pena que Cruz Azul pues ya no esté compitiendo en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando pues poco a poco nos íbamos acostumbrando a que Cruz Azul ahí estaba, ahí estaba, compitiendo, entraba liguilla. Cuando estabas en repechaje pues se sentía raro, pero por lo menos conseguía pasar Cruz Azul. Ahora ni eso, ahora ni eso. Arnulfo Treviño, bienvenido al canal. Inger, ¿te conoces el tercer uniforme de Cruz Azul? No, lo que sea menos América para campeón, dice por acá. Pues yo creo que es el que tiene más posibilidades, ¿eh? Vámonos pues, gracias por la info. Oye, déjenme like. A ver a todos, hay 311 personas en directo. Por favor, déjen su like a ver si podemos llegar a los 150 likes. Por favor. Hay 107 likes. Vamos a ver, hay 108 likes. Vamos por los 150. Faltan 42 likes, así que con más de 300 personas en directo yo creo que es posible, ¿no? Inger, ya nació mi bebé Santiago. ¡Qué emoción! ¡Ricardo, neta! Pues, si es cierto, muchísimas felicidades, Ricardo Jiménez. Si no me equivoco, Cruz Azul va a presentar tarde a sus refuerzos. Ojalá si te equivoques. Con todo respeto, soy azul de corazón, pero este torneo va a ser campeón en las Huilas. Está todo arreglado. Pues yo no creo que esté todo arreglado. Sinceramente, la América está jugando muy bien. Ya empezó el Pumas Tigres. Gana los Pumas. Entonces, lo de la Quiniela, ya, lo de la Quiniela ya quedó. Yo siento fe que el siguiente torneo Cruz Azul va a mejorar. Ojalá. Así que nada, gente, vamos a dejar el directo por acá. Bueno, faltan todavía 27 likes, 28 likes. Por favor, dejen ese like, por favor. En Ecuador hay también dos jugadores que va a traer a Anselmi, Lorenzo Farabelli y Lautaro Díaz. No suenan en Ecuador, pero en este momento no hay nada cerrado o avanzado con Cruz Azul. Que Santiago Jiménez haga lo de Vela y verán cómo lo vamos a echar de menos. No sé, es que, a ver, sinceramente, el nivel de Vela y la calidad de Carlitos Vela superior, pero por mucho a cualquier jugador en México, ¿no? ¿De qué perdí, ingeniero? ¿Quién llega? ¿Quién se va? No me ignores. Si tu crush te ama. No tengo crush, afortunadamente. Pero Ricardo, bueno, está sonando Lautaro Díaz, Lorenzo Farabelli, en este momento yo desconozco que Cruz Azul esté negociando, hasta donde sabemos Cruz Azul no está negociando con estos jugadores. Son jugadores que están en Independiente, equipo que actualmente dirige Anselmi. Así que si llegan a Cruz Azul, bueno, vienen de la mano de Anselmi, ¿no? Por otra parte, lo de Gonzalo Piovi, el futbolista hoy confirma que están en negociaciones avanzadas con Cruz Azul y yo creo que por la baja de Carlos Alcedo, de Dueñas, de Escobosa, yo creo que sí podría llegar. Gonzalo Piovi, Kevin Castaño y Moisés Vieira podrían salir también de Cruz Azul. Comenta el partido, me dije, ¿cuál partido? ¿El de Pumas? Y no, no creo, ¿eh? Todavía ni siquiera empieza. El partido empieza en cinco minutos. Y aquí ya me estaban diciendo que hasta Pumas iba ganando. Dice, ya me instalé en mi cuarto, no nos dejes, comenta el partido. No, no, no. La gente que sigue el canal ya sabe que odio a Pumas. Así que, pues, no, no podemos, este... Buenas noches, Inge. Nos vemos en el próximo en vivo. Guillermo Galván. Qué gusto tenerte por acá, Guille. Un saludote a ti y a tu familia y a todos de los que estés rodeados. Dice, por acá, Inge, vendrán tiempos buenos para nuestra máquina. Ojalá, caray, ojalá. O sea, es que imagínate, todos esperando que Cruz Azul esté negociando, que busque refuerzos. Y el señor, este, Víctor Velásquez, encendiendo el arbolito de Navidad, ¿no? Ay, ay. El ingeniero es azul de corazón, al 100%, no como el Triki Boy, que es Villamelón. Ah, el compita Triki. Sí, es medio Villamelón el Triki, ¿eh? Y un vendehumo de primera. Pero bueno, a ver, el Triki, a final de cuentas es su trabajo, ¿no? Yo como tal, pues, nada más Cruz Azul. Me gusta ver todos los partidos. El de Pumas Tigre seguramente lo voy a ver. Pero, ¿quién gane? Me da lo mismo. Yo también odio a los Pumas porque soy del Poli Inge. No, Iván, yo, no nada más por eso, ¿eh? Tanto es mi odio a los Pumas que yo me había quedado en Ciudad Universitaria para estudiar y los mandé al carajo. ¿Qué voy a estudiar yo allá? Saludos Inge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? A todos faltan 19 likes, gente. No sean maldad, no sean maldad, no sean maldosos. Dejen nada más 19 likes. 19 likes y nos vamos. Bueno, no, desde antes ya nos vamos. Ya llevamos 42 minutos, ¿eh? Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales. En la descripción del directo aparecen todas las redes sociales. Aquí arribita también. Por acá arribita están. En todas las plataformas estamos. En todas las plataformas estamos. ¿Para cuándo se reporta Anselmi con su calidad de fútbol? Ricardo, después del 18 de diciembre. ¿Qué te parece el estilo de juego de Lautaro? Es muy buen delantero. No es ese delantero matón, pero es un buen delantero. Ya llegó nuestro regalo de Navidad. Se fueron ordiales, jurado y morales. Esperemos contraten a buenos jugadores. Ojalá, Carlos, ojalá. Bueno, danos un resumen para terminar. Ya lo dimos hace dos minutos. Dimos el resumen otra vez. ¿Cuándo inicia el próximo torneo? Segunda semana de enero. ¿Existe algún interés por Alexis Vega? No, Octavio. En su momento el representante de Alexis Vega lo ofreció Cruz Azul, pero no hay nada. Tranquilos Azules, ya viene ¿quién? Yo no dejaba ir a Salcedo, pero entiendo que él pidió su salida. Sí, ya cuando los futbolistas piden su salida ya es difícil retenerlos. Retenerlos, ya es complicado. ¿Quién llega por Ordiales en este momento? Es que mira, Ordiales no trabajaba para Cruz Azul. Trabaja para Víctor Velásquez. ¿El interés por Macías es cierto? En este momento desconozco. Iván, lo voy a investigar porque me han preguntado ya dos, tres veces por Macías y hasta cuando empezamos el directo yo no tenía nada de información respecto a que Cruz Azul esté interesado en Macías. Lo vamos a investigar y si es cierto, bueno, lo estaremos hablando en un ratito o el día de mañana, pero hasta donde sabemos no hay nada. Lo vamos a buscar. Inge llega esta vez dinero, no. ¿Qué tan cierto es que Castaño y Viera están por irse? Es totalmente cierto, Ricardo. Lo acabamos de explicar en el canal. También hay algunos videos explicando esta situación. A Kevin Castaño y Moisés les quedó grande la camiseta de Cruz Azul. ¿Cómo ve usted? Yo creo que Kevin no tuvo tantas oportunidades. Moisés las tuvo, pero no las aprovechó tanto. Moisés es el de Chivas, se la pasa lesionado. Creo que sí hablan de Moisés de Chivas, de Macías de Chivas. Falta que... ¿Cómo? Jaimán la rompa en Juárez. Ah, Jaimán, ¿no? ¿Qué tal caldría dinero para Cruz Azul? A mí personalmente me gustaría, pero Cruz Azul no lo está buscando. Buenas noches, Inge. ¿Qué noticias reales tienes? Agustín, ya hablamos de todo. Nos aventamos 44 minutos de directo. Ahora sí, gente, cinco likes, por favor. Cinco likes y terminamos el directo. Los dos meses quedarse con buenos. ¿Cómo? Regresen al popodrilo. ¿Qué fue de Jaiver Jiménez? Creo que por ahí estaba estudiando en una academia para ser director técnico. Desconozco. Por cierto, les recomiendo que vayan a ver el... No me gustan los podcasts, pero lo estoy haciendo por un compita. En este caso es por Josgat Gutiérrez. Lo pueden encontrar como El Reportero. Tiene un podcast que ahí está empezando. Se ve interesante, ¿no? Y sobre todo me llamó la atención porque ya entrevistó a César Villaluz. Aquí en el canal ya tenemos una plática con César Villaluz. Así que, a nada, a los que les gusta esto pasado de Cruz Azul, pues busquen ahí al buen Josgat Gutiérrez como El Reportero. Y ahí le dejan un comentario que viene de mi parte. Saludos, Inge. Saludos, si ven, Miguel. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Van a ganar los Tigres, dice Camilo Carreón. Ahora sí, vamos a terminar el directo por acá. Vamos a finalizar primero la encuesta. ¿Te gusta la baja de Carlos Alcedo? El 78% dijo que sí y el 22% dijo que no. Catito jugó ayer como cuando jugaba en Cruz Azul. Dejó pasar todos los de la América como Pedro por su casa. ¿Qué baile le dieron a San Luis ayer? ¿Qué baile le dieron ayer a San Luis? Pero bueno, está prácticamente confirmado que la América va a estar en la final. Así que, a todos, pasen una excelente noche. Disfruten del partido de semifinales, independientemente de que esté o no Cruz Azul. Yo creo que pinta para ser un buen partido. Suscríbanse si no están suscritos. Dejen su like. Activen la campana de notificaciones. Creo que eso es importante para que les avise YouTube cuando estamos en directo. Y síganos en todas las redes sociales que estamos por aquí arribita, parece en todas las redes sociales. Así que, a todos, excelente noche. Muchísimas gracias por estar en este directo. Y nos vemos el día de mañana con más información de Cruz Azul. Vamos a investigarlo de JJ Macías. Y si es cierto el interés de Cruz Azul, si es cierto, lo estaremos hablando aquí en algún video. Si es falso, pues evidentemente no haremos nada al tema. Así que todos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.